Las claves del día del debate. Porque así lo demanda la mayoría social, porque además también es en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Pedro Sánchez ha intentado esquivar cualquier tipo de atención de la trama del caso Coldo en el Congreso y ha lanzado sus evasivas con la cuestión internacional. Feijóo le ha criticado que actúe de este modo y que use la política internacional como cortafuegos a los problemas internos. Por un lado, el presidente del gobierno ha abogado por aumentar el gasto en defensa ante la amenaza inminente de Putin. Vamos, señorías, a reforzar nuestra capacidad de disoción. Esto es evidente. No para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados. Algo que no ha hecho especial gracia a sus socios de gobierno y que le han criticado de forma bastante contundente desde Sumar o desde Esquerra Republicana de Catalonia. No creemos que la prioridad del gobierno de España con unos presupuestos prorrogados sea sumarse a la insensata carrera armamentística y subir el gasto militar al 2%. Creemos que ese compromiso tiene que ser suspendido para que prime las necesidades sociales del pueblo español. La guinda del pastel se la ha llevado la cuestión palestina. Sin embargo, el PP y Vox han puesto límites a este alegre anuncio del presidente del gobierno en una cuestión tan delicada como el reconocimiento del Estado de Palestina. El líder de Vox ha sido contundente y muy combativo con el presidente del gobierno. Pero a nosotros no nos aplaude jamás. Y por supuesto que nosotros nunca vamos a apoyar un Estado palestino controlado por sus aplaudidores de jamás y controlado por Catar. Y lo decimos sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de miedo. Se puede apoyar con condiciones, pero no en esas circunstancias. Y lo decimos así. O sea, que no piense que tenemos ninguna vergüenza, ningún miedo a decir lo que pensamos. Por su parte, Feijóo ha puesto límites al anuncio de Sánchez. Aunque sí que ha defendido que el PP apoyara la solución de dos Estados, ha advertido al presidente de que hay que tener mucho cuidado sobre cuándo y cómo hacerlo. Lo más urgente es el alto el fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. Por tanto, apoyamos la solución de los dos Estados y añado. El cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador. Y a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso. Mientras no resuelva todo esto, y creo que no sabe cómo hacerlo, solo le pido que sea responsable y guarde la brocha. Feijóo le ha pedido a Sánchez que deje su ego y su personalismo a un lado, porque esta no es una cuestión que vaya de eso, sino todo lo contrario. Ha asegurado que los protagonistas son otros. Que aquí el protagonista no es usted, sino los inocentes de uno y otro lado, señor Sánchez. Esos son los verdaderos protagonistas, no usted.